El martes 25 de diciembre, hacia las 12 y 30 minutos, el defensor de los derechos de los saharauis, Jamal Kridder, fue herido en el cuyo con motivo de una intervención de la policía marroquí contra manifestantes menosvalidos. Jamal Kridder, saharaui de 34 años, filmaba la manifestación de este grupo de personas con menosvalía, que reivindicaban el respeto de su persona y sus derechos a ocupar un lugar digno en la sociedad. Cuando un grupo de policía dirigidos por el perfecto, actuó contra él pegándole y confiscándole su cámara. La manifestación fue dispersada sin miramientos, colocando los derechos humanos de libertad de expresión y sin consideración ante la fragilidad física de los manifestantes. El martes 25 de diciembre, a las 21 horas, las fuerzas marroquíes de ocupación secuestraron al joven activista Mohamed Baber, de 20 años, tras una manifestación organizada por saharauis en el barrio de Lauder. Los manifestantes reivindicaban el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Mohamed Baber es un joven conocido por su gran valencia. La patrulla de al menos ocho hombres que le detuvo condujo al joven Mohamed a la prefectura de policía en el barrio de Tugjez, donde está retinido desde las 15 horas, sin que la redacción de este comunicado sea posible disponer de información alguna sobre él. Siete años después del secuestro de sus hijos, las madres de los 15 jóvenes saharauis desaparecidos, el 25 de diciembre de 2005, siguen pudiendo que su suerte sea desvelada. Ayer, en el ayón ocupada, en su encuentro diario tras el secuestro que viene durando siete años ya, las familias han manifestado una vez más que según una fuente dignas de crédito, cuyo nombre se denuncian por su seguridad, el grupo de desaparecidos fue detenido y embarcado por la Gendarmería Rial en la Marina Rial. Acto seguido, fueron secuestrados y trasladados a una dirección desconocida para su interrogatorio. El 22 de febrero de 2006, las familias presentaron una denuncia ante el Procurador General del Reino en la Corte de Ampliación del Ayón ocupada, sin haber recibido jamás una respuesta. Hacen un llamamiento a las autoridades marroquíes para que sea desvelada la realidad de las desapariciones de sus hijos y que sean liberados inmediatamente sin condiciones. Este triste aniversario se produce a la vez que el 17 de diciembre de 2012 jóvenes saharauis que partieron de Sidiifni desaparecieron en el mar de las costas canarias hacia donde intentaban huir cuando la policía española chocó contra su patera en plena noche. Todavía no se conoce el balance definitivo de fallecidos. Numerosos jóvenes saharauis y también marroquíes de los territorios ocupados o de la zona del sur de Marruecos intentan escapar, a menudo pagando con su vida, de la catastrófica situación económica impuesta por el reino en los territorios ocupados en su propia tierra y también del sistema represivo y totalitario imperante correspondiente del equipo mediático territorios ocupados.